Barujatá Adonai, Eloheinu Melechá Olam, B'shengadó Yahshua Gamashíach, L'adaber Wajakodes, L'odaber Melidadam. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Wajakodes, Yahshua Gamashíach. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre poderoso de nuestro don, Yahshua Gamashíach, te damos toda rabá, homen, ve homen. Shebebacashahim. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Rohe Pastor de la Kejila, Congregación Gozo y Paz, Hanabi Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro elogí. Vamos a, les voy a compartir un tema hoy, bendito es el Shengadol del Abba Kadosh. El día de ayer, estando haciendo tefila oración, yo le decía al Abba Kadosh que estamos viendo el libro del Éxodo, él lo sabe, y yo le preguntaba que si él quería algo en especial que se hiciera en este Shabbat. No nada más me dio la instrucción ahora, es decir, para darte este tema, sanando el alma, sanando el alma, sino que dentro de ocho días en Shabbat, yo voy a dar la indicación aquí mañana, vamos a empezar una nueva época, por así decirlo, los que tengan, por eso es este tema primero, sanando el alma, y después vendrá la indicación que yo voy a dar mañana, ¿de acuerdo? ¿Aleluya? ¡Aleluya! Ahora, este tema es para Kadoshim, deja tu Tanakh ahorita, ya tienes las citas acá, deja tu Tanakh, estate tranquilo, relájate y pon mucha atención. La mayoría de la humanidad no está viviendo feliz, la mayoría de la humanidad está viviendo infeliz, la hace infeliz a la humanidad, el ver televisión, todos esos programas que envenenan el alma, asesinatos, violaciones, gritos, pleitos, físicos y verbales, etcétera, la hace infeliz a la humanidad, ver un noticiero, todo lo que está pasando ya, para nosotros son señales indudibles de que Yahshua Jamashia viene pronto, entonces, a nosotros no nos da gusto que sucedan ciertas cosas, pero si nos da gusto ver que se están cumpliendo las profecías y de que Yahshua viene pronto, eso si nos da mucho gusto, bendito es el Abakadosh. Ahora, si tú ya te arrepentiste, tú que estás aquí local y allá a nivel de la Kijilá Mundial, tú ya te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados y decidiste seguir una vida santa, para ti es este tema, sanando el alma. Miren, al cabo de ministrar, pero no nada más como rey, sino como médico desde hace ya, bendito es el eterno, varios años, he encontrado que hay dos cosas que hacen que el alma se enferme, entre otras cosas que yo he platicado, pero las dos principales son, la número uno, la culpabilidad de la cual yo ya hablé en un audio anterior y el número dos, la preocupación, culpabilidad y preocupación. Después, yo quiero que estén atentos, pueden anotar, pero yo les aconsejo mejor estar atentos y después ves el video o escuchas el audio y de ahí sacas los apuntes. Porque en lo que tú puedes anotar una idea, se te va la otra y hoy no quiero que se te vaya nada. Aleluya. Está el presente, ¿está el qué? O sea, hoy está el presente, está el pasado, ¿está qué? Y está el futuro, ¿está el qué? El problema es que la gente, la mayoría de la gente, no vive el presente. A todos nos cuesta trabajo hacer ese cambio porque venimos del mundo y la concupiscencia y entonces nos volvemos ya santos, por así decirlo, apartados de Yahweh y entonces los Kadoshim disfrutamos del presente. Por eso siempre yo te voy a estar diciendo exáltale porque él vive, o sea, que le exaltes con todo tu corazón, no que le exaltaste hace tiempo o que le vas a exaltar después, sino ahora, la mayoría de la gente no disfruta del presente porque vive con culpabilidad o con preocupación. La culpabilidad es del pasado, la preocupación es del futuro, ya lo he administrado, preocupado, antes de ocuparse. Ahora, por mucho que se preocupe o que se culpe una persona, vamos a empezar por el pasado, por mucho que se culpe una persona, nada se puede cambiar. Repite conmigo, por mucho que se culpe una persona por lo que haya hecho en el pasado, fuerte, nada puede cambiar. Ya está hecho, nada se puede cambiar. Entonces, la culpabilidad, vuelvo a repetir, hay un audio, pero ahorita lo quiero retomar en esta forma como sentí, de Ruach HaKodesh, nada se puede cambiar. Ahora, del futuro, nadie tiene control, solamente Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Del futuro, nadie tiene control, nadie. No por eso vamos a dejar de planear y trabajar, ahorita eso voy. Pero del futuro, nadie tiene control. Y del pasado, nada se puede cambiar. Entonces, si del pasado, nada se puede cambiar, todas las cosas malas que hicimos, ya nada se puede cambiar. En cuanto, arreglar algo, nosotros hicimos Teshuvah, y entonces, lo malo que se hizo, queda perdonado. Pero vamos, la cuestión es que por mucho que se culpe la persona, nada va a cambiar. Es muy diferente, cuando se habla de Kadoshin, entonces estoy diciendo que un Kadosh se culpa, se culpa muchas veces de algo, que ya fue perdonado. El del audio, 20 características de un salvo, si recuerdan ese audio. No nada más hablo de que debe de ser justo en todos sus tratos, sino hablo de que el verdadero salvo no tiene, no siente culpabilidad. No sé si lo recuerdan eso. El verdadero salvo no tiene culpabilidad, porque cree en Yahshua, cree que el sacrificio único y perfecto de Yahshua Gamashia y al querer en él, quiere decir creer, confiar y obedecerle en Munaj. Entonces ya fue perdonado, entonces ya no tiene culpabilidad. Entonces su salud mejora. Ahora, cuando hay culpabilidad o hay preocupación, la persona se inmoviliza, se inmoviliza. La inmovilización es en el alma y se traduce al cuerpo. Entonces una persona culpable puede pasarse horas diciendo, pero cómo hice eso, pero ya te arrepentiste. Estoy, dije yo que este tema se llama sanando el alma para Kadoshim, para Kadoshot, para santos, para santas. Pero una persona entonces si es salva, si es santa, ya está apartado. No es para que esté diciendo por qué hice esto, cómo pude hacer esto, pero por qué lo hice. Esas son trampas de Hasatán y eso hace, eso hace, perdón, que no se sane el alma. La culpabilidad no existe en los Kadoshim. Repite conmigo, la culpabilidad no existe en los Kadoshim. Para eso primero dije que era un tema para gente que ya decidió apartarse de sus pecados. Ahora, si del futuro nadie tiene control y sobre eso nos ministró Yahshua HaMashiach, entonces, si del futuro nadie tiene control, por más que nos preocupemos, no vamos a arreglar nada de lo que ni siquiera sabemos que vaya a suceder. vamos a poner un ejemplo sobre la persecución que se va a venir, se ve venir en la gran tribulación. Ni siquiera sabemos si nos va a tocar. Una persona estaba muy preocupada por ello y ahorita ya está en los cielos. No sé si me doy a entender, esa persona murió por una enfermedad, ya estaba viejito, ya estaba viejita y se preocupó y ni siquiera va a pasar la tribulación. Ya está en los brazos de Yahshua HaMashiach. Ahora, si la persona se inmoviliza, la persona se vuelve inútil. Cuando la persona se siente culpable, 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 puede caer en una depresión y entonces sí, eso sí ya es demoníaco o si se preocupa demasiado puede caer en una ansiedad o en otro tipo de enfermedad entre comillas psicológica que ya hemos visto eso mucho. Aquí no damos clase de psicología barata, lo he ministrado muchas veces. Entonces, la persona se vuelve inútil y entonces se inútil, se vuelve inútil, inutiliza. Entonces, no va a actuar de todas maneras porque está preocupado. Ahora, dije presente, dije pasado y dije futuro. Entonces, esa persona, la culpabilidad al ministrar bendito Yahshua Hamashia tantas almas y antes de que fuera yo roé como médico desde hace 35 años bendito el Abakadosh, tantas almas, lo que yo me he encontrado es esto, que la persona no vive el presente, está viviendo el pasado con remordimiento y hemos dicho que una cosa es remordimiento y otra cosa es de Yubá. Entonces, la persona está viviendo con remordimiento pero si es una persona acá, aquí es lo que donde quiero que abran bien los ojos todos acá y todos allá amados a Him, tú abre bien los ojos y tú ya hiciste un auténtico Tejua, ya te arrepentiste de tus pecados, no tienes por qué sentir remordimiento porque eso es para los Goyim, para los que no conocen Torah y eso quedó en el pasado. Ya, nada puede cambiar. Pero tú eres Kadosh entonces como eres Kadosh no tienes remordimiento no tienes culpabilidad y entonces vives sanamente. Tus pensamientos son sanos. Todo lo que sale de tu boca es para edificación. Uno de los pecados que están descritos en la bendita Tanaj, en la bendita Torah de los cuales ya grabé un audio sobre la amargura eso es lo que ocasiona el remordimiento o la culpabilidad amargura y entonces se deja de alcanzar la gracia del Ojin. Recuerden que eso está en la carta a los hebreos eso ya lo hemos estudiado. Entonces el remordimiento queda en el pasado está en el pasado se está moviendo en el pasado pero lo trae la persona al presente y entonces no vive el presente está viviendo el pasado. Pero una cosa es el pasado el remordimiento y otra cosa es el futuro el futuro entonces esta persona está con miedo ¿qué dije? Miedo está con miedo la angustia es otra cosa y eso ya hay un audio en la página de internet el Eterno ha permitido que vayamos avanzando lo más rápido que se pueda del pasado el remordimiento del futuro el miedo y eso es lo que le está pasando a muchos Kadoshim y a muchas Kadoshot y por eso es el tema de consolación hoy para la Kehila local de los Kadoshim y la Kehila mundial de los Kadoshim que es una sola Kehila somos parte de la Kehila mundial nada más no es que seamos toda la Kehila mundial sino somos parte de la Kehila entonces analiza vas a ver cómo va a salir hoy en tu vida hace ocho días yo ministré según la Torah que no debíamos de tener cosas que debíamos de enmendar que debíamos de restituir y muchas almas me estuvieron hablando durante esta semana y me dijeron gracias al Eterno que esa administración me vino porque yo noté que en mi alacena o en mi cocina había muchos trastes que no eran míos entonces ese tipo de administraciones es las que se necesitan bueno eso lo vimos hace ocho días y tú dijiste pero que estoy haciendo porque tengo esto acá y ya lo devolviste entonces ya eres Kadosh ahora porque seguir con el pasado con el remordimiento porque te tiene que atrapar Hasatán yashua Hamashi le reprenda con el futuro con el miedo ahora hay personas que se sienten fíjense muy bien muy resistente resisten mucho a a ser libres y lo resisten porque no está sana su alma pero estoy hablando de un Kadosh es que el diablo mete dardazos y entonces la persona no sabe a veces que hacer entonces se siente muy culpable por algo que hizo pero yashua ya lo perdonó entonces ya no tiene que haber culpabilidad y menos remordimiento porque remordimiento viene de morder dos veces lo he ministrado y dos la gente está asustada muy asustada están consternadas las personas los Kadosh por algo que les podría pasar podría podría cuando yo di el tema de apocalipsis está grabado en la página agostoipaz.mx dije que es una va a ser dictada por la bestia yashua le reprenda una orden de que las personas tengan una marca y que nadie pueda comprar ni vender pero yo dije si tú analizas ahí en el audio yo dije que es muy diferente lanzar una orden a que se cumpla por completo es mucho muy diferente entonces de que se trata la administración del día de hoy confía en Yahweh y el hará es decir que no estés enfrascado en el pasado no estés enfrascada en en algo que ni siquiera sabes si va a suceder remordimiento miedo remordimiento miedo culpabilidad preocupación esas dos cosas hacen que la gente no se sale y como no tiene sana su alma entonces no puede transmitir esa luz que Yahshua Hamashia quiere transmitir a través de esa persona yo estoy seguro que esta administración por algo el eterno puso en mi corazón que yo te la compartiera hoy ahora culpa preocupación culpa preocupación la persona está enredada en eso entonces lo que va a originar es una angustia y el miedo decía yo en una administración que el miedo es objetivo si esta agua está sucia yo tengo miedo porque es objetivo la estoy viendo de que me pueda hacer daño en el estómago pero la angustia es no saber a que se tiene miedo pero se tiene miedo y eso es la angustia y es muy diferente al miedo porque el miedo es objetivo lo objetivo se puede ver lo subjetivo no se puede ver la angustia es subjetiva el miedo es objetivo un ejemplo de medicina objetivo una cortada la puedo ver subjetivo un dolor de cabeza no lo puedo ver objetivo una cortada una quemadura subjetivo un dolor de cabeza un dolor de cualquier otra llega el paciente y me dice doctor me duele la cabeza ¿lo puedo ver? no, no lo puedo ver el dolor de cabeza no lo puedo ver ese es subjetivo entonces de lo que la persona no puede ver de eso tiene angustia por eso tiene angustia porque la angustia es miedo a lo que no se puede ver no sabe si siquiera va a pasar y entonces empieza una preocupación de más y la persona se enferma vuelvo a repetir es un tema muy importante en cuanto que se recalque esto culpabilidad preocupación culpabilidad preocupación todo lo que se hizo antes de conocer a Yahshua HaMashiach como tú me estoy refiriendo a los Kadoshim ya hiciste un verdadero arrepentimiento eso ya quedó perdonado en Hebreos 12 12 14 dice 8 12 perdón dice nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades entonces tú ya no te sigas culpando por eso no se sana tu alma por eso tienes miedo por eso cuando saludas te sudan las manos por eso aparte hay otra enfermedad eso es aparte no tiene que ver en sí con el miedo entonces hoy los Kadoshim van a salir de la culpabilidad y de la preocupación que viene un asteroide para la tierra ni sabemos si nos va a tocar o nos va a llamar Yahshua HaMashiach antes a su presencia entonces no nos preocupemos de más la persona que está con culpabilidad o con preocupación es una persona que está abatida porque los nervios por así decirlo el estrés los nervios llegan a abatir a una persona la llegan a cansar la persona se ve molesta se observa molesta y eso ya no es para un Kadosh porque tú ya te arrepentiste pero te está metiendo una trampa Satanás y a Yahshua HaMashiach le reprenda lo vuelvo a repetir para que tú digas no, tú hiciste esto hiciste un aborto pero ya te lo perdonó Yahshua HaMashiach adulteraste eso ya te lo perdonó Yahshua HaMashiach y nada nadie más bien te lo tiene que restregar en la cara nadie porque Yahshua ya te lo perdonó el problema es ese la culpabilidad ahora por eso vuelvo a repetir por quinta vez creo este tema es para Kadoshim no para gente que sigue transgrediendo la Torah no esa persona si va a tener culpabilidad y va a tener mil cosas estoy hablando a los Kadoshim de la Kehila local y mundial a los santos a las santas entonces una persona que sea Kadosh puede caer en una trampa sentirse abatido se siente molesto está molesto porque el mismo no se perdona pero si Yahshua ya lo perdonó porque no se perdona a el se está poniendo lo he dicho en otros audios superior a Yahshua como si fuera más alto que Yahshua y más alto que Yahshua HaMashiach nadie porque el es Yahweh por cierto hago un paréntesis el nombre que es sobre todo nombre Yahshua porque quiere decir que Yahweh es mi salvación porque Jesús yo conozco varios Jesús el señor que vende tacos aquí en la esquina se llama Jesús si me doy a entender entonces es el nombre que es sobre todo nombre y su nombre Yahshua y si te dice un cristiano no, su nombre es Jesús dile no su nombre es sobre todo nombre conozco una persona que es así así y se llama Jesús y está tatuado acá y se llama Jesús es el nombre que es sobre todo nombre vuelvo al tema viste pornografía pero ya eres un K2 o una o una K2 tú viste pornografía y ya no quisiste volver a ver esa porquería ya no quisiste porque te entregaste a Yahshua ya no tienes por qué tener culpabilidad de decir o rascarte la cabeza por qué vi esa revista por qué vi esa película por qué Yahshua ya te perdonó porque ya no lo estás haciendo por sexta vez es un tema para Kadoshin no para aquel que sigue trasgrediendo la Torah si se entiende claro verdad por qué vi esta película por qué hice ese mal negocio por qué fui un ladrón por qué maté porque quiero que sepas que he ministrado muchas almas que ahora aman a Yahshua que mataron médicos que eran abortistas y ahora ya no lo son eran asesinos ahora ya no lo son pero ellos deciden apartarse totalmente se vuelven Kadoshin santos y viene Satanás y a Yahshua Hamashia le reprenda y dice no tú mataste tantos niños tú hiciste esto tú hiciste el otro etcétera etcétera ahora no digan nada piensa ahí es un decir qué pecados tuviste qué pecados tuviste qué pecados tuviste qué pecados tuvieron pero tú que eres Kadosh eso ya Yahshua te lo perdonó ya no vuelvas a sentir culpabilidad el tema se llama sanando el alma tenemos que sanar el alma para todo lo que vamos a hacer ahora es decir de aquí adelante hasta que venga Yahshua Hamashia o nos llame a su presencia la persona pierde mucho tiempo pierde mucho tiempo lamentándose lo que hizo y es una trampa satánica vuelvo a repetir está siendo filmado y grabado la persona pierde mucho tiempo lamentándose de lo que hizo pero Yahshua ya le perdonó ya es un Kadosh ya no está cometiendo pecado ya le perdonó el Aba Kadosh eso ya se lo perdonó pero pierde mucho tiempo y sabes qué si es una trampa satánica porque ese tiempo lo podía dedicar a ministrar Torah en primer lugar a santificarse más leer más la Torah escuchar más audios ver más videos escuchar más Halelot cantos al eterno yendo a ministrar a la calle etcétera pero se está lamentando es que eso lo escucho mucho aquí en la oficina y las personas que van entrando en la página de internet me van hablando por teléfono y yo se les ministra liberación se hace todo tebila etcétera y entonces ya viven santamente pero no dejan de sentir culpabilidad y entonces la persona no puede avanzar o están paralizados inmovilizados por el miedo nosotros sabemos como mensijín como mesiánicos todo lo que va a suceder porque estudiamos la Torah no necesitamos un periódico que las cosas se vayan dando que hay esto que hay el otro que se está aumentando la maldad pero eso ya está acá desde hace miles de años que si va a aumentar la maldad ya está desde hace dos mil años ¿está? ¿qué nos tiene que asustar? aquí está la maldad se aumentará aleluya ¿qué nos tiene que asustar? lo que nos tiene que ocupar no preocupar es que nos mantengamos en santidad y aún mejor para que Yahshua entonces así tenga rajem de nosotros misericordia por los nuevecitos compasión de nosotros y nos proteja de todo ataque del mal ahora Yahshua Hamashiach yo no te voy a decir un psicólogo dijo o un psiquiatra dijo no yo te voy a decir Yahshua Hamashiach dijo fíjate una cosa curiosa cuando uno estudia psicología que lo estudié hace muchos años los mismos psicólogos en los libros dicen aunque no mencionan el nombre correcto dicen el mejor psicólogo el mejor psicólogo fue Dios es Dios ellos dicen así en los libros de psicología propedéutica analítica genética etcétera 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 bueno Yahshua no es psicólogo él es Elohim bueno vamos a ver que dice Elohim Yahshua Hamashiach nos dijo no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana tiene su propio afán está entonces él está hablando claramente del miedo del miedo en el caso en el caso por ejemplo cuando dijo no os preocupéis de que van a vestir o que van a comer porque las aves del cielo comen el abacados las alimenta todos los días y ellos no hacen graneros como el hombre lo estoy parapraseando entonces si Yahshua dijo eso lo único que hay es por eso dije por séptima vez este tema es para Kadoshim para santos el que es santo el que está apartado ese según la Torah tiene todas las bendiciones del eterno y el pan no le va a faltar entonces no estamos preocupados de que tanto trabajo tendremos mañana está garantizado que vamos a tener trabajo ya está garantizado que si tú te dedicas a las ventas y mira no voy a hablar más porque es Shabbat tú vas a tener buenas ventas ya está garantizado eso ya es un hecho porque es una promesa del que todo lo puede por eso por octava vez es un tema para Kadoshim entonces se sana el alma tú no estás preocupado tú te ocupas de lo que tienes que hacer antes de Shabbat para en Roshon en domingo salir a vender etc. etc. después de Shabbat y tener buenas ventas y llevar con buena plata al hogar no tienes que preocuparte eso por octava vez este tema es para Kadoshim para Kadoshot que no trasgreden la Torah esto es muy importante hacerlo enfático porque si si el tema yo lo hubiera dicho ese tema es para todos no yo hubiera cometido un pecado no error porque el eterno me dio instrucciones claras de cómo dar el tema bueno ahora en el toque de Shofar tú dijiste bueno yo te invité que hicieras Teshuvah que hicieras yo rompo todo esto dejo totalmente el pecado y me consagro por eso yo digo oh casa de Judá arrepiéntete Yahshua Hamashia viene pronto los juicios van a empezar a caer pronto será tarde oh casa de Israel arrepiéntete entonces tú lo tomaste para ti aleluya borrón y cuenta nueva en Yahshua nueva criatura somos las cosas viejas pasaron quien dijo eso un guardador del domingo no un judío que guardaba Torah aleluya ya estamos viendo entonces la Tana con ojos hebreos bueno recuerda podrás cambiar ahorita que tú recordaste algún pecado que cometiste podrás cambiar algo de lo que se hizo ya no pasó tienes control tú y yo del futuro no Yahshua Hamashia dijo que por mucho que nos preocupemos no podemos aumentar nada de nuestra estatura no podemos aumentar no podemos hacer nada sin él del futuro nadie tiene control solamente el Avakadosh ni siquiera la estación espacial con todo lo que están haciendo del proyecto azul etc del rayo azul nadie que si quieren provocar un tornado acá un tornado allá un tsunami acá si el eterno dice no él para eso aleluya y por eso hay que estar bajo el talí de Yahshua Hamashia repite conmigo esta frase nada cambia la historia fuerte otra vez más fuerte nada cambia la historia ya está podrás podrás acaso cambiar la guerra de Waterloo y que no pierda Napoleón para los que estudiaron no él perdió esa batalla y se acabó podrás cambiar o sea no podemos cambiar nada todo eso es historia ahora hablemos no de Napoleón que nos interesa Napoleón nos interesa tu vida nos interesa nuestras vidas podemos cambiar algo para los estudiantes de preparatoria van a estudiar que fue la batalla de Waterloo aleluya entonces ha estudiado esos preparatorianos de 80 años me gustan aleluya mira ahorita me recordó algo el Abacadosh y vamos a ministrar después sobre eso la risa si nos reímos antes que estar amargados nos mantenemos más sanos aleluya por lo tanto hazme reír no me hagas enogar y yo te hago reír ministrando bien la Torah desde luego en santidad y nos la vamos a pasar muy bien amén nada cambia la historia nada cambia la historia nada podrás cambiar tu historia no porque te lamentas en algo que se cometió ahora para adelante en santidad recuerda lo que dije esto es muy importante que se lo graben algunas personas son especialistas en hacer sentir mal a la gente aquí se te ministra Torah y se te arargulle del pecado pero no se te hace sentir mal porque por eso más hermanos se están conectando bendito es el Abacadosh por sus vidas yo necesito eso necesito esa sanidad pero vuelvo a la frase que dije algunas personas se especializan en hacer sentir mal a los demás entonces las personas se especializan en recordarle recordarle los pecados que ya le fueron perdonados a esa persona y quien es esa persona si Yahshua ya le perdonó Yahshua ya le perdonó esos pecados quien es esa persona X o Z sea hombre o mujer para estarle recordando que Yahshua ya un pecado que Yahshua ya le perdonó si tan solo hubieras hecho esto es la clásica frase si tan solo hubieras hecho esto inútil y ahí va la si tan solo hubieras hecho esto si esto no hubiera pasado si tan solo hubieras hecho pero la persona estoy hablando que ya es un Kadosh o una santa entonces amados Zahim no te preocupes siendo un Kadosh del futuro nadie tiene control y no te culpes de algo que ya nadie puede cambiar y sobre todo Yahshua por tu genuino arrepentimiento ya te perdonó entonces tú tienes que ser sanado por eso hay tanta parálisis en el en el pueblo de Israel y la gente no sabe cómo avanzar porque está paralizada por el miedo ahora la quejila y me estoy refiriendo a la local y a todos nuestros amados Zahim que somos uno en Yahshua Hamashia los Kadoshin las Kadoshot necesita ser sanada porque muchos vienen arrastrando esa culpabilidad y cuando entras a la oficina o cuando me hablas por teléfono siendo ya un Kadosh vuelves a llorar por algo que pasó hace mucho tiempo pero el Eterno ya te lo perdonó ahora si no han sido ministrados esa es otra cosa pero de todas maneras el Eterno ya te lo perdonó si vamos escuchen muy bien esto porque yo he muchas llamadas hay muchas llamadas de esto por ejemplo Roy yo sé que usted ya no tiene mujeres pero escúcheme aunque sea un minuto no me vaya a colgar no, no soy tan grosero para colgarte dime qué pasa es que yo ya me arrepentí pero hace mucho tiempo aborté y eso no me lo puedo perdonar tú no te lo puedes perdonar pero si realmente estás llevando una vida santa Yahshua ya te lo perdonó entonces tú te crees más que Yahshua o qué yo veo en las llamadas de varones Roy yo era ladrón no profesional en cuanto que todo el tiempo andaba robando pero si extraje algunas cosas de mis trabajos y yo ya vivo así vivo así y entonces da testimonio en sí de que lleva una vida santa o aquí mismo lo vemos con los hermanos y las hermanas pero es algo que no me puedo perdonar me sigo sintiendo culpable esa es una trampa satánica y vuelvo a repetir por novena vez ese es un tema para cada Shim para aquel que ya no trasgrede la Torah entonces ya no te tienes por qué sentir culpable nada puede cambiar eso que tú sustrajiste algo de tu trabajo y ya restituiste por eso se han dado todos esos temas según la Torah tú ya no tienes por qué sentir esa culpabilidad porque si no puedes llegar hasta el fin de tus días o hasta que Yahshua venga bendito es su nombre y seguir sintiendo esa culpabilidad este tema parece cualquier cosa pero yo sé que no lo es porque si lo puso acá el abacados en mi ruaj en mi espíritu es porque es importante darlo a la Keguila local y la mundial que somos uno parte de la Keguila mundial amados entonces la Keguila necesita ser sanada cómo vas a seguir el resto de tus días culpándote de un pecado que Yahshua ya te perdonó teniendo miedo de lo que ni siquiera sabemos si vaya a suceder vemos venir muchas cosas porque sabemos Torah y nos tenemos que prevenir es decir que vamos a lo ideal es que se aprenda de las equivocaciones por ejemplo si una persona se equivocó no cometió pecado pero se equivocó en algo entonces que aprenda de esas equivocaciones ahora por más grande que dije que sea la culpabilidad no se no se resolverá un solo problema voy a voy a repetirlo yo por más grande que sea la culpabilidad no se resuelve una sola situación que ya no tiene ya es historia eso ya pasó es muy frecuente que llegan almas a los pies de Yahshua Hamashiah y quieren guardar bien la Torah dicen Roe yo fui muy mujeriego tuve relaciones con tantas mujeres etc ya rompí maldiciones con usted o con algún anciano ya llevo una vida K2 ya me guardo rompí toda mi pornografía quemé todo eso etc etc pero me sigo sintiendo culpable la décima si ya es K2 no tiene por qué sentir esa culpabilidad Yahshua ya le perdonó entonces por más grande que sea una o sea por más grande que sea la culpabilidad no se resuelve nada pero si ahí si dije pero si el enemigo gana muchísima ventaja todo lo que tú y yo hicimos el eterno lo perdonó cada quien tuvo sus pecados etc porque no hubo nadie que haya nacido en santidad etc eso no existe entonces hoy tiene que tienes que dejar que Yahshua y no es una lava de cerebro ni psicoterapia no tienes que dejar que Yahshua pero poniendo tú de tu libre albedrío decir ciertamente ciertamente si yo me esfuerzo por guardar la Torah guardo el Shabbat ya no chismeo ya no yo renuncio a todo eso ya llevo una vida santa por qué seguirme sintiendo culpable o por qué tener miedo a lo que pueda venir y tener sueños espantosos en las noches que te roban el sueño etc y te angustian y te da taquicardia etc todo eso se tiene que quitar hoy porque para lo que viene y no es meterte miedo dirás pero entonces ¿en qué quedamos? para lo que viene necesitamos estar fuertes necesitamos estar sanos en espíritu en alma y en cuerpo y ser objetivos decir no eso ya me lo perdonó el Eterno y yo voy contra las tinieblas en el nombre bendito de Yahshua Hamashih si se entiende mira ha habido casos de manifestaciones demoníacas muy fuertes hace ocho días tuvimos varios casos acá y a veces no voy a mencionar nombres ciertos hermanos no supieron qué hacer ¿por qué? porque había miedo y muchas veces el enemigo rápido dicta al oído decir no tú no puedes estoy hablando de Kadoshim la onceava estoy hablando de Kadoshim la doceava y dicen no tú no puedes porque no 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 tienes ninguna autoridad porque tú hiciste esto pero si tú ya vives una vida en santidad el diablo no tiene por qué venirte a recordar lo que Yahshua ya te perdonó entonces el problema es que no se actúa porque se tiene miedo o culpabilidad y te das cuenta eso es a lo que quería yo llegar la persona se inutiliza ya no pudo hacer nada se inutilizó el diablo lo paralizó ahí con un encantamiento es un decir de culpabilidad o de miedo hacia todo lo que se ve venir y ya no hace nada tú vas a decidir voy a hacer acá saca la hoja tú vas a decidir hoy si vas a seguir viviendo en culpabilidad lo puedes seguir haciendo pero no te lo recomiendo o en miedo mira la gente vencedora en Yahshua porque lo menciona el que venciere el que venciere el que venciere es aquel que ya ve las cosas objetivas está seguro de su salvación y como está seguro de su salvación viene la unción y entonces viene el poder y viene la autoridad en Yahshua HaMashiach porque no titubea a ver no contesten de aquí local o allá de los amados que nos ven por internet si yo mencionara una pregunta ¿quién es salvo? algunos dudarían en levantar la mano porque dudan de su salvación bueno el hecho de que duden de su salvación es o porque hay pecado entonces todavía no son Kadoshim lógico o porque son salvos ya pero tienen culpabilidad que le está dictando el diablo al oído todo el tiempo y a Shohamashi le reprenda o tiene miedo de muchas cosas la culpabilidad y el miedo a veces van relacionadas te voy a poner un ejemplo la persona robó y ya se arrepintió y ya restituyó porque es un Kadosh entonces viene el diablo y le pone culpabilidad tú fuiste un ladrón etcétera etcétera pero ya se arrepintió ahora lo canaliza al futuro el diablo es tremendo ¿no? en lugar de que se dejara en lugar de que se dejara ministrar por el Oaxacodish se deja ministrar por Satanás un salvo y entonces lo lleva hacia el futuro y le dice eso se va a saber van a saber quien fue el ladrón pero tú ya te arrepentiste y en la Tanaj está claramente en la Biblia en la Tanaj está claramente que todo pecado saldrá a la luz pero cuando la persona no se arrepiente pero cuando la persona se arrepiente dice la Tanaj que no seremos avergonzados aquí está y entonces Satanás lo trae en el juego de la culpabilidad y lo azota ahora con el futuro ahora lo trae del futuro y lo lleva hacia la culpabilidad y es un títere y entonces el alma de esa persona no está sana y por eso no puede hacer las cosas que pudiera hacer ahora no contesten una pregunta no contesten los que estamos acá los que están allá tú que estás viéndonos a través de internet tú que estás acá no contesten vas a seguir siendo títere de Satanás siendo un K2 siendo un K2 que te lleve al pasado y después te trae que te azote hacia el futuro con el miedo adulteraste culpabilidad Yahshua ya te perdonó Yahshua ya te perdonó pero viene el diablo y te dice no no tú eres culpable te das cuenta el acusador de los hermanos dice hermanos y dice Yahshua que los hermanos los ajín somos los que hacemos la voluntad de la vaca 2 ahí no está diciendo que está acusando a un impío ahí está diciendo por eso les dije ya todas las citas se las tienen acá aleluya y entonces te culpa y te dice no, tú adulteraste y te azota con la culpabilidad y te lleva al futuro ahora, miedo esto se va a saber y lo va a saber media sociedad y lo va a saber no ya no serás avergonzado ya no serás avergonzada porque Yahshua ya te perdonó tú tuviste la buena decisión no el valor sino la buena decisión por tu libre abedrío de pedirle perdón a Yahshua Hamashiach entonces amados preciosos de la Keila local mundial es una sola Keila no llanó más al juego del diablo se acabó eso se acabó mil pecados podían venir a tu mente o cientos o decenas o un par de pecados que hayas cometido vas a seguir cayendo en el juego del enemigo de la culpabilidad te va a azotar con el miedo vas a inutilizarte y entonces por eso no te pasas a lavar las manos ni aquí ni allá estoy hablando para los Kadoshim la treceava o catorceava ves entonces o que haya alguna campaña diga bueno a repartir tarjetas no yo no puedo repartir tarjetas pero por qué porque yo me siento así y culpabilidad pero si si ya realmente la persona se volvió santa no tiene por qué tener eso les voy a dejar de tarea que vuelvan a escuchar el audio y ahí le puse yo así nada más pero son más características 20 características de un salvo como saber si es uno salvo es muy importante eso para empezar ahora para los que no este tema no les toca primero hagan teshuva se arrepienta totalmente de sus pecados aparte de los pecados y entonces entonces si ya será sana del alma pero este tema quinceava vez para Kadoshim ya no entra la culpabilidad y ya no entra el miedo porque eso inutiliza y hace a la persona infeliz ahora ahí mismo donde tú estás ahí mismo donde tú estás no es un acto religioso cierra tantito tus ojos y hace el esfuerzo por no dormirte o sea el esfuerzo por no distraerte porque yo sé que muchos venimos cansados del trabajo entonces cierren sus ojos no lo hacemos por un acto religioso sino para que no no te distraigas es una orden cierren los ojos porque no es un acto religioso sino para que no no te distraigas ahora piensa para los Kadoshim tú ya te esfuerzas por guardar la Torah recuerda que perfecto es solamente Yahshua Mashiach pero él nos pide que seamos perfectos o sea que lo que aprendamos lo hagamos ok tú ya has aprendido Torah y lo que has aprendido Torah lo has aplicado a tu vida perfecto está muy bien así aleluya es lo que quiere Yahshua Mashiach por qué te sigues sintiendo culpable nada de sueño por favor reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach por qué te sigues sintiendo culpable si Yahshua ya te perdonó todo eso que tú estás pensando ahora mismo ya te lo perdonó Yahshua para los Kadoshim analiza muy bien por eso no se ha sanado tu alma y sigues llorando y no has dado todo lo que tú podías rendir para trabajar para Yahshua Mashiach y ganar más almas para gloria del eterno acabó del eterno ahora sigue pensando por qué para los Kadoshim por qué te sigues sintiendo culpable si Yahshua Mashiach ya te perdonó él no te va a avergonzar avergüenza a los que siguen trasgrediendo la Torah por lo tanto no se han arrepentido pero tú ya no el tema es para Kadoshim 20 el tema es para Kadoshim 21 solamente para gente pura, santa que ya guarda la Torah 22 ahora ya pensaste no contesten que te te sentías culpable por algo recuerda la historia no se puede cambiar no puedes cambiar nada del futuro nadie tiene control ahora vamos con lo del futuro el miedo ¿a qué tienes miedo? ¿tienes miedo a quedarte sin trabajo? ¿a quedarte sin recursos? ¿a quedarte sin que llevarte a la boca? eso no existe en la Tanaj dicen los salmos he envejecido y nunca nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan entonces nunca va a faltar el pan ahí con tus ojitos cerrados ¿está eso en la Torah? ¿está eso? he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan entonces ni a ti ni a tus hijos les va a faltar pan y entonces ¿por qué el miedo? 23 esto es para Kadoshin nada más si no hay que hacer Teshuvah empezar desde cero estas promesas son para los que guardamos la Torah ¿por qué seguir con remordimiento? vamos al pasado no se duerman ¿por qué seguir remordiendo otra vez las cosas? ¿por qué te vuelves especialista en recordarle los pecados a alguien que cometió que ya Yahshua le perdonó porque se arrepintió? consternados decía yo por el futuro abatidos molestos etcétera y se pierde tiempo decía yo que se puede emplear en estudiar la Torah y crecer espiritualmente y entonces date cuenta cómo ha jugado Satanás Yahshua le reprenda lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios en el nombre bendito y poderoso que es sobre todo nombre Yahshua es su nombre ahora piensa ya ves cómo te ha traído Satanás de un lado para otro la preocupación y el miedo la preocupación y te azota de un lado y te azota contra el otro sabías que he visto liberaciones donde las personas son azotadas en el cuerpo en el piso y uno tiene que atar hombres fuertes para que es lo mismo que hacen lo físico lo hacen lo espiritual si me van escuchando siguen despiertos sigue con tus ojos cerrados porque si ya no ves pornografía porque sentirte culpable Yahshua ya te lo perdonó el que todo lo puede el que crió cielos y tierra por eso estamos aquí guardando el Shabbat ya te lo perdonó ya el todopoderoso no hay nadie más aleluya el ya te lo perdonó porque sentirte culpable malo si lo sigues viendo entonces este tema no fue para ti estoy hablando para Kadoshim 24 entonces se adulteraste fornicaste pornografía ya te lo perdonó el Abba Kadosh ya eso ya pasó que sustrajiste algo de tu trabajo del patrón etc restituiste te arrepentiste le perdiste perdón al eterno restituiste porque es muy importante para ser perdonado ya lo vimos saqueo dijo yo voy a volver cuatro veces más ya vimos que se basó a la bendita Torah recuerdan la lección de los ocho días Amén porque vivir angustiado y con miedo Yahshua Hamashia es bueno y él va a guardar a los Kadoshim su remanente no será tocado no será tocado su remanente no va a ser tocado ahora abran los ojos bien abiertos en lo físico y también en lo espiritual bien objetivos Yahshua dijo entonces ya te sabes las citas no os preocupéis por el mañana porque cada día trae su propio afán si está ¿verdad? Yahshua Hamashia entonces ¿por qué preocuparnos? si tú guardas la Torah por eso es el grito que yo doy de júbilo cada vez por ejemplo en ocho días de mañana pasado mañana reshón domingo en ocho es Roskodesh y yo me pongo aquí y grito sigue la Torah de Yahweh y vivirás y tú dices Amén Aleluya y es que así es todo está garantizado en Yahshua él no es mentiroso mira el enemigo puede usar muchas cosas para azotarte de un lado a otro ya no permitas eso amado hoy tu alma tiene que ser sanada hoy no mañana necesitamos estar muy fuertes en lo espiritual en el alma y en el cuerpo ahora si yo hiciera un consenso que no lo voy a hacer lógico y dijeros yo voy a pasar uno por uno no lo voy a hacer o de allá me van a ir hablando uno por uno no, no tampoco lo voy a hacer y dije a ver aj te sentías culpable la gran mayoría de los Kadoshim dirían si, si, si me sentía culpable y la gran mayoría de los Kadoshim y la de las Kadoshim también dirían si tengo mucho miedo tengo mucho miedo entonces quiere decir que no se ha creído al Abacadosh nosotras 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 tenemos que confiar en el Israel confía en Yahweh aleluya el es nuestro ayuda el es nuestro consuelo el es nuestro todo el es nuestro roe roneino el es nuestro pastor nada nos faltará entonces se acabó ahora eso muchos hermanos que vieron la administración de cuando yo dije que iba uno con los cacharros quien recuerda eso ya deja todo eso ya se acabó se les quedó muy grabado y crecieron mucho muchos hermanos y hermanas de la que y la local y a nivel mundial crecieron mucho con esa administración para cabo del eterno porque es dejar todo todo ya toda esa carga venid a mi los que estéis cansados quien dijo eso yashua en la culpabilidad y en todo eso entonces el miedo al futuro eso déjalo en manos de yashua ya pasó el miedo vamos del futuro nadie tiene control porque seguirse preocupando si yo te estoy diciendo algunas cosas hermano se debe venir esto se debe venir el otro es porque estudiamos apocalipsis tenemos revelación de los navín de los profetas inspirado por el wahacodes todo la escritura entonces sabemos eso pero eso es para paralizarnos de miedo y estar así no se acabó todo lo que tú cometiste que eres un kadosh que eres una kadosh eres una santa apartada para Yahweh ya te lo perdonó ya ahora vivimos santamente entonces por eso vivimos en victoria tenemos bendición si nos enfermamos el no sana nos da trabajo hasta acabamos bien cansados de tanto trabajo bendito es el abacadosh venimos y a pesar del cansancio exaltamos al eterno con fuerza porque no hay culpabilidad y no hay miedo hay seguridad en Yahshua aleluya ahora cierren otra vez sus ojos pero no se me duerman amados preciosos allá todos cierren sus ojos como te imaginas la culpabilidad no sé si te pasa a ti pero a mi me vienen muchas imágenes cosas me refiero a imágenes en cuanto cuadros rombos triángulos etc no soy cabalista hago la aclaración me vienen muchas cosas de que color te imaginas la culpabilidad no contestes si te imaginas de algo es porque hubo algo cuando cometiste el pecado pero ya te arrepentiste entonces vuelves a ver ese cierto color como si te recordara ese pecado entonces lo aborreces el color pero el color no tiene nada que ver la culpabilidad es espiritual no tiene nada que ver nada con lo físico en cuanto a un color o algo así el miedo es igual que te recuerda probablemente viste una película de terror o te contaron algo etc 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 ahora abran los ojos otra vez no te has dormido no yo creo que si porque contestaste con unas ganas ahora fíjense muy bien esto miren es que esto a ver yo quiero profundizar un poquito la culpabilidad a veces las cosas se recuerdan por un color o un olor por ejemplo si en cierto pecado tú usabas una loción o un perfume pues para que se entienda mejor si tú vuelves a oler ese perfume te va a recordar ciertas cosas pero no tiene nada que ver entonces tienes que aprender eso en el objetivo vámonos más para arriba tienes que aprender a romper con eso para que una persona se sane bueno si nosotros queremos en las vacunas que son kosher o lo que se puede hacer porque hay tanto de que hablar pero no es el tema hoy para que una persona se inmunice tiene que recibir lo que le hace daño en pocas dosis para que rompa con eso crea defensas ahora si un olor vamos a suponer que esto era un perfume y te cuando tú cometiste eso te recordó el pecado o que fuiste agredido etcétera etcétera yo voy más allá podías hacer hasta eso decir no tiene nada que ver el olor es espiritual es una trampa de satanás entonces compra después de shabbat una botella grande de loción de ese perfume y huélelo poco todos los días es un decir no es aromaterapia es romper con eso porque la culpabilidad es espiritual mira cuando estoy trabajando en lógico en el consultorio un trabajo para la redundancia veo muchas cosas de esas hay niños a ver porque un niño vamos a ver esto algo tan sencillo algo muy sencillito porque los hermanos aquí me ven con mi talid la mayoría de los niños no todos pero la mayoría de los niños me dan mi beso y los llevas al consultor me ven de bata blanca y pegan de gritos porque relacionan lo blanco con dolor si o no el doctor y luego si le dices que yo lo voy a inyectar lo están relacionando bueno ahí ya te puse un ejemplo más es muy sencillo pero eso existe se relaciona con un color el miedo que tremendo no y el miedo tiene un color a ver no es objetivo es subjetivo la angustia más bien o sea hay cosas que tú tienes que aprender a romper ahora te voy a decir algo yo tuve que hacer muchas cosas en primer lugar hacer teshuva o sea vivir en santidad y después el eterno va dictando aquí cosas increíbles por así decirlo clama a mí y yo te te mostraré cosas ocultas que tú no conoces tremendo y no se refiere a cábala ni esoterismo no son cosas tan sencillas como eso como puede un niño relacionar el color con un miedo o un pavor bueno lo mismo te sucede a ti que eres adulto a ti te sucede a mí ya no ¿por qué? porque no se pudo romper eso en Yahshua Hamashir aleluya aleluya se vuelven fobias y sobre eso ya ministré sobre las fobias ahorita se me fue el audio en el que están las fobias pero pero la la situación se vuelve una fobia de decir bueno no es que si yo hago esto como si fuera un ritual pero no recuerda que no somos religiosos si hago esto me va a recordar esto no atrévete y rompe con eso no sé si me están captando la idea si me están captando la idea es que con la mano derecha vas a abrir una mano un ejemplo tan burdo que yo he visto mucho en la gente no con la mano derecha abrí para irme a adulterar ahora abro con la mano izquierda porque la mano derecha me recuerda que yo adulteré pero eso es espiritual y te tiene atrapado satanás con la culpabilidad y nada más con abrir la mano la manija derecha pues la manija con la mano derecha te das cuenta son miles millones de trampas que utiliza al adversario pero siempre es el mismo engaño recuerda que no él no él no es más que criatura color color y es que todo eso tienen porque hace tiempo yo ministré que los niños hacen tres cosas ven rápido algo menos de 20 segundos lo huelen lo llevan a la boca y después lo rompen si recuerdan esa administración entonces los niños hacen eso ahí están ellos aprendiendo lo que es la vida y demás etcétera bueno hoy tú le vas a pedir que eres K2 ya no me acuerdo en qué número me quedé pero que eres K2 entonces decir bueno porque yo voy a estar siendo un títere de satanás que me golpea con la culpabilidad y me golpea con el futuro con el miedo se acabó se acabó o vas a seguir en el juego ese no ya no eres K2 ahora si trasgredes la tora arrepiéntete empieza de cero y para arriba pero este tema fue para K2 después voy a seguir ampliando más el tema hay mucho más que hablar para que la Keila sea sanada pero este es un buen inicio no caigas en esas trampas atrévete a abrirla es un decir entre tantas cosas abrir con la mano derecha no va a pasar nada porque si no lo ves como un amuleto recuerda en la administración de quien tienes puesta tu fe entonces se vuelve como un amuleto decir no es que si abro con esa mano puedo caer otra vez no ya no temes al eterno bendito es el nombre Yahweh y si abres con la izquierda igual y no pasa nada no pasa nada no pasa nada bendito es el abacados vamos a ponernos de pie y vamos entonces a hacer una tefilá de victoria una tefilá de triunfo en Yashua Hamashiach bendito es el nombre de Yahweh de nada sirve venirnos a venirnos a reunir a cada Shabbat si venimos en derrota o siendo como podría decir maltratados por el enemigo imagínate golpeados hacia hacia a la culpabilidad al pasado y entonces no estamos disfrutando del presente sabes yo que hago yo tengo que estar bien consciente de cada segundo que estoy viviendo en mi vida entonces yo cuando todos ya pasaron a tomar su pan y su vino yo tomo un buen pedazo de pan busco el más grandote aleluya y mi copa de vino chiquita y entonces vengo delante del Shengadol del nombre grande Yahweh y le digo yo te doy toda la va por esta que y la local es la que inició después voy por otro pedazo igual de grande o más grande ya me estoy saboreando y tomo otra copita de vino y vengo otra vez delante de Shengadol y yo te doy toda la va por todas las que y los que por tu inmensa rajem se han abierto a través de esta y la gloria es para ti bendito Yahshuamashir qué pasaría si yo viviera en la culpabilidad o en el miedo etcétera etcétera de un lado para otro qué libertad cómo te podría yo hablar de estos temas o de libertad y decir libertad y libertad y libertad si yo mismo estuviera preso no eso se acaba hoy entonces los que gusten hacer esta oración de aquí de la que y la local y de la que y la mundial vamos a hacerla pero conscientes no como un acto repetitivo y menos haciéndole el juego al diablo Yahshuamashir le reprenda de golpearte con la culpabilidad al pasado y al futuro recuerden este tema fue para Kadushin hago otra vez la aclaración y el que no haga Teshuvah y empiece desde abajo para los que gusten Abba Kadush en el nombre bendito y poderoso de Yahshuamashir hoy he entendido varias cosas que no he vivido el presente yo me he esforzado por vivir en santidad tú conoces mi corazón que guardo tu Torah que amo tu Torah que guardo tus mandamientos que me guardo en mis ojos Abba ahora reconozco que he sido títere del mal en cuanto a la culpabilidad y me ha azotado en el pasado y con el miedo me ha azotado al futuro y me he olvidado de las promesas en tus salmos que dices joven fui y envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan Abba Kadush me tomo de tus promesas tú me perdonaste por lo tanto nadie en ninguna circunstancia puede recordarme mis pecados empezando por el adversario al cual lo sujeto y lo echo fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach yo decidí seguirte Abba tú perdonaste todos mis pecados ahí piensa los pecados que te perdonó no acabaría la lista te das cuenta el eterno es bueno no nos ha pagado como para nuestros pecados Abba Kadush yo te doy toda la bada yo quiero tener los frutos de tu roja codis empezando por gozo y paz que son frutos de tu roja codis Abba tú eres bueno y tu rajin para siempre Abba no me sentiré más culpable ni tampoco tendré miedo y desde ahora y para siempre guardando la santidad dejo de ser títere del adversario no me azotará más fuerte no me azotará más al pasado con la culpabilidad o al futuro con el miedo en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiah mi alma es sanada Amén de Amén Aleluya